Citro, Citro, Citro Karaoke, damas y caballeros, ladies and gentlemen, es la hora de dar inicio al único y mejor evento de la radio en vivo, Citro, Citro, Citro Karaoke, es algo más que un programa, es un espectáculo para vivirlo, en los ciento siete punto uno de actual FM, Citro, Citro, Citro Karaoke, José Ortiz y Citro Karaoke te hacen sentir la imaginación de la radio. Y ahora con ustedes, su anfitrión, José Ortiz y Citro Karaoke. Muy, pero muy buenas noches, tengan todos, muy buenas, muy, perdonen, disculpen, pero es que es primera vez que hago programa en la tarde. Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, de verdad, un placer estar en esta nueva sección que nos va a llevar a estar entrevistando a grandes personajes del diario Vivir, de la música costarricense, ¿verdad? Y hoy tenemos aquí una gran persona, un gran amigo, para mí es un honor que estés en mi primer programa en la tarde, en esto que vamos a llamar Paranduleando con el Gordo, de verdad, un placer, Calditos, tenerte acá. Muy buenas tardes, José. El placer es para mí y a la vez te deseo de una vez mucho éxito en este nuevo proyecto. Muchas gracias por invitarme y bueno, vamos a conversar un ratito con la gente para ver qué. Claro que sí, ojalá que la gente que quiera conversar con nosotros es facilito, tenemos la página en Facebook, Paranduleando con el Gordo, de 107.1, en la página de Citro Tu Karaoke. Quiero recordarles que hoy estamos haciendo el programa como si fuera Citro Karaoke, pero ya pronto vamos a tener todo listo para esta nueva aventura que nos estamos lanzando a hacer. Bueno, de verdad, para mí es un honor tenerte, Calditos. Muchas gracias. Y usted sabe que siempre he sido seguidor de Gaviota, admirador tuyo, creo que sos para mí uno de los compositores más importantes que ha tenido este país y nos regalaste un segundo himno que se llama Soy Tico, algo que nos hace sentir a todos los costarricenses orgullosos. Contale al público, ¿cómo fue que se te ocurrió hacer Soy Tico? Bueno, la historia concretamente es de un... nosotros teníamos una gira por el Perú y ahí me encontré una gente de la Asociación de Compositores del Perú y ellos nos invitaron a una reunión de compositores y ahí, este, entre muchos de ellos estaba don Rafael Otero, el compositor de la canción Ódiame, canción tan linda, este, y ahí conversando con ellos me preguntaban, bueno, que si, que cómo era la música costarricense y yo les canté algunas canciones, este, y este señor me dijo que, que, que cómo eran los ticos. Me pregunta, ¿cómo son los ticos? ¿Cómo son los ticos? Entonces, de ahí me nació como la idea de, de escribir al costarricense, ya no tanto al paisaje de Costa Rica, ni a, ni a la historia, ni, ni las otras cosas que siempre se dicen en las canciones de Costa Rica, sino a la gente. Cómo es que es el costarricense, la persona que vive en Costa Rica, cuáles son nuestros, digamos, nuestros gustos y nuestros, eh, cómo es el sentimiento de los ticos, ¿verdad? ¿Qué nos caracteriza? Entonces, por ahí, por ahí nació la idea, como una semana después de esa gira, ya, ya la pieza estaba, ya estaba compuesta. Ahí fue donde te salió. Ahí fue donde me salió la... Bueno, vamos a entrar, para hacer un poquito de preguntas a Carlitos, y vamos a preguntarle, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo empezó, estuvo Arcoiris Musical, que fue la parte que, porque ustedes empezaron a tocar música, todos muy, muy jóvenes, según lo, según la propia biografía que tienen ustedes en su página que estuve leyendo? Ajá, sí, en realidad, nosotros empezamos carajillos, eh, ahí, cantando en la casa, con mi tata, que, que fue el que nos enseñó las primeras notas, mi tata ha tocado guitarra siempre, y, por cierto, ahora vengo, vengo del hospital, de ver a mi tata, ahí está un poquillo, un poquillo delicado, sí, este, ya está viejito, tiene 91 años, pero ahí estamos, este, chineándolo ahí, para que, a ver cuánto nos, nos lo da Dios, ¿verdad? Cuánto nos lo da más. Exactamente, y, y bueno, mi tata fue el que comenzó con nosotros a, 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 a dar unas clases de guitarra, bueno, no clases, pero digamos como, como a impulsarnos a tocar, ¿verdad? Y, y, y después de ahí, nosotros armamos una especie de, de, de grupo acústico, digamos, que se llamaba Los Hermanos Guzmán, éramos Ligia, Ramiro, Quique y yo, y, 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 con las guitarras y las voces, este, andábamos en asambleas de escuela, en, en actividades así, este, este, eh, eh, cantando, cantando canciones latinoamericanas, y cantando un repertorio ahí, eh, bonito, digamos, como para hacer voces, como para la polifonía vocal. Entonces, yo creo que ahí fue donde empezó el asunto, porque, porque después nos unieron algunos amigos que, que tocaban otros instrumentos, y, y así, sin darnos ni cuenta, ya teníamos hecho un conjunto, y le pusimos de nombre, un nombre que, precisamente, lo sugirió mi tata, que era el que le gustaba mucho el nombre, era Arcoíris Musical. Arcoíris Musical. Eso duró algunos años, no sé, no sé cuántos, porque esa historia no tiene así como un principio definido, digamos, lo que sí tiene es un final definido, que fue en 1977, cuando, cuando dimos el, el paso al, al grupo Gaviota. Pero, a mí me llamó, pues, mucho la atención, eh, quiero felicitar a la persona que hizo la biografía, que tiene la, la página, muy buena, y hablaba de un señor que le regaló la primera guitarra eléctrica. Ajá. Para que te diga. Esa, esa persona fue importantísima en nuestra vida, se llamaba Don Macedonio Jiménez, Jiménez Castro. Don Macedonio, que todos le decíamos padrino. Ajá, correcto. Él, él era padrino de algunos de mis hermanos, de casi todos. Eh, no, curiosamente no era mi padrino de, de bautismo, pero sí, sí, de casi todos mis hermanos, y en la familia, y en las amistades, en, cerca del, en el círculo de amistades, era conocido como padrino. Todo el mundo le decía así. Pues, padrino nos, nos, eh, él comenzó primero, digamos que impulsando mi carrera musical. Él me regaló mi primera guitarra, me metió a estudiar en el Conservatorio de Castella en primer grado, con seis años. Este, me compró el primer, los primeros zapatos y la primera ropa para que yo me pudiera presentar en público. Y, y además me llevó a Radio Columbia a grabar un disco cuando tenía seis años. Entonces. Ahí se da grabar este disco. Ahí se da grabar un disco. Entonces, eh, realmente padrino fue el, el motor, digamos, que, que movió mi, mi vida hacia la música. Y, este, después, viendo también, este, el talento de mis hermanos, y, bueno, toda la, la tendencia musical que había en la familia. Este, también nos apoyó para que, para que, comprándonos nuestras primeras guitarras eléctricas. Y ahí, en realidad, fue que comenzó el, el conjunto a funcionar como tal. Fue en 1977 que inicia Gaviota, ¿verdad? Sí, exactamente. Este, este, el inicio de Gaviota se podría dar, digamos, al principio de 1937, cuando vino al país el grupo de Willy Chirino, de Miami. Sí. Este, a nosotros, como, como, como arcoíris musical, nos contrataron para, para alternar con Willy Chirino. La gente de Radio 1000, Roberto Giral, seguramente lo conocen muchos de ustedes. Entonces, Roberto Giral estaba asociado con, con Marco Salazar, y ellos tenían una empresa que se dedicaba a traer espectáculos extranjeros. Entonces, trajeron a Chirino y contrataron arcoíris para, para, alternar con Chirino. A ellos les gustó mucho el sonido de, de, de nosotros, y ellos estaban pensando hacer un conjunto de, 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 un conjunto, digamos, propio aquí en Costa Rica. Y entonces pensaron que en vez de ponerse a buscar músicos y tratar de armar un grupo, podían aprovechar el grupo que teníamos ya hecho, que era arcoíris. Entonces, eh, realmente eso fue lo que pasó, o sea, hicieron unas modificaciones poquitas de, de equipo, de sonido. Ellos nos trajeron equipo de Miami, eh, nos pusieron a grabar con, eh, con Indica en ese momento. Y, y, y digamos que ahí eso fue el, el arranque, pero el grupo ya estaba más o menos conformado. Ya nosotros teníamos más o menos un año de estar tocando, eh, con Rogelio, con Ligia, con, con el, el grupo tal y como, como salió Gaviota. O sea, Gaviota, digamos que, que con el nombre de Arcoíris funcionó como un año. Como un año. Como un año. Y después, ya, después de esta conversación y de esta presentación con, con Chirino, fue que decidimos ya cambiarle el nombre y salir como un grupo completamente nuevo. Qué interesante, ¿verdad? Y, y, dentro de todos estos años, has ido evolucionando como compositor, como director de orquesta, ¿verdad? Y me imagino que ha sido toda una carrera donde has ido llevando y llevando. Y una cosa que me, que me, como seguidor tuyo, eh, ver esa secuencia de voces que siempre has mantenido sobre un mismo sentido y sobre un mismo talento, ¿verdad? Porque yo siento que Gaviota no pierde, o sea, siempre sigue su, su formación. Sí, sí, es, eso que decís es sumamente importante porque, eh, para nosotros, el, lo principal es la identidad. O sea, digamos, la, la identidad musical, Gaviota desde antes de nacer, o sea, como te decía, desde los inicios de, de Arcoíris y los hermanos Guzmán, nosotros teníamos, digamos que una, una manera de combinar las voces que sonaba bastante original y bastante diferente. Y eso, para mí, es como una identidad musical que ha tenido el grupo, ¿verdad? Que, nosotros tocamos todo tipo de música, vos lo sabes. Sí, claro. Tocamos de música bailable, de todo tipo, pero a todos siempre queremos darle ese sonido, de manera que, que la gente cuando escucha una canción popular, bailable, en cualquier parte, y oye, escucha a Gaviota tocándola, y dice, sí, es, es esa canción, pero es Gaviota el que está tocando. O sea, o sea, hay algo ahí, en el, en el, la manera de combinar los sonidos que, que le da el, el sonido de Gaviota. Entonces, este, este, esa identidad musical, yo creo que es, es nuestra cédula, ¿verdad? Y, y con eso, pues hemos mantenido el sonido del grupo durante muchos años, ya 36, y, y además, este, hemos tenido, pues, en el público, digamos, una, una respuesta muy positiva a todos los cambios, a pesar de, de los cambios que ha habido de personal, porque hemos tenido muchos cantantes, han pasado, han desfilado muchos músicos por, por grupo, no muchos, ha habido, los cambios realmente no han sido tantos, pero, pero claro que han sido, eh, cambios importantes, ¿verdad? Este, este, entonces, yo, eso nos hace creer que Gaviota es una institución, y como tal, digamos, no la conforman exactamente, eh, bueno, las personas que, que están ahí, pasamos, todos, este, pasaremos en algún momento, y, pero el, el, el concepto, el grupo, y el sonido, y eso, yo creo que se mantiene por siempre. Y, ¿y cómo fue esa experiencia tan linda que me imagino que viviste, que estuviste con Raúl, eh, con Raúl de Iblasio, eh, no, con Raúl Velasco, perdón? No, con Iblasio también. Sí, también, sí, pero es que, por eso, es que me adelanté, primero el de Iblasco, ¿verdad? Allá en México, en ese programazo, que era latinoamericano, si no me equivoco, ¿verdad? Era dimensionado a toda latinoamericana, uno de los más grandes presentadores de, de artistas, eh, de, siempre el domingo, sí, correcto, siempre el domingo, que, que, yo creo que todos los costarricenses que tenemos nuestra edad, lo disfrutamos, ¿verdad? ¿Qué, qué experiencia, y qué fue lo que interpretaste en ese, que interpretó Gaviota? Mira, nosotros, este, conocimos aquí a un, un amigo tico, el doctor, eh, Walter, eh, ¿cómo se llama Walter? Eh, bueno, ahorita algunos de mis hermanos me, me pasan el, el apellido de Walter, que no, no lo recuerdo en este momento, eh, Walter, eh, se fue a estudiar Medicina a México, él estaba estudiando allá, y, este, Este, un buen día nos comunicamos y me dice, mira, yo quiero, eh, yo quiero que la música de Gaviota se escuche aquí, ¿cómo hacemos? Y entonces empezamos una comunicación ahí, sin internet, ¿verdad? En ese momento, este, eh, empezamos a, a, a establecer una comunicación hasta que Walter logró que Gaviota estuviera en, en los tres programas más importantes. Sí. De, de, de ese momento en México, ¿verdad? Entonces hicimos una gira, fuimos a, a Televisa, estuvimos en, hoy mismo, con, con el señor Guillermo Ochoa, que era un programa super visto todos los días, este, estuvimos también en, en, siempre en domingo, y estuvimos también en otros programas ya. Con Verónica Castro, estuvimos con Verónica Castro, y, y bueno, este, realmente fue una, una gran experiencia era tocar a, a Televisa, y en algunas presentaciones también en, en parques y en, y en centros comerciales de la Ciudad de México. Eso, eso, gracias a, a, a Walter, este, y bueno, el hecho de estar en el programa siempre en domingo, y que a Raúl Velasco le gustara tanto la presentación del grupo que nos pidió que fuéramos el domingo siguiente. Entonces tuvimos que extender la gira una semana más en México para podernos quedar para estar el otro, el otro domingo en vivo también. Eh, eh, Juan Diego, hágame un favor, póngame de fondito música de Gaviota, porque yo me imagino que todo el mundo debe estar deseando escucharlo, ¿verdad? Sí, claro, porque a nosotros, nosotros, lo bonito es la música. No, 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 no solo la música, yo tengo el privilegio de ser tu amigo, y de verdad que yo les puedo comentar a todos los que nos están escuchando esta tarde, que Carlos es una extraordinaria persona, una persona que tiene unos principios que todavía, todavía existen personas como vos. Muchas gracias. Y no solo vos, sino también tengo la dicha y la suerte de conocer a todos tus hermanos, y que he tenido el honor de tenerlos en concierto aquí, la vez que los estuvimos grabando para el 7.1. Que esto es una extensión, esa es la idea, de que cuando estemos ya haciendo conciertos con los artistas, pues también nos tengamos aquí para que la gente los disfrute. Si usted quiere preguntarle algo a don Carlos Guzmán, que está aquí con nosotros, nada más marca 22, 22, 23, 23, para que usted pueda también participar y preguntarle a Carlos. Yo me voy a adelantar con una preguntilla. Y ya estuviste en Panamá, en el Miss Universo. Ajá, eso fue otra de las grandes experiencias de Gaviota. Nosotros comenzamos a... ¿Cuál canción está sonando? ¿Es ella? Ah, no, 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 esta es Aligeno, esta es de lo nuevo. Este, la canción Ella, este, se convirtió en un gran éxito en Panamá, en el año 85. Y nosotros, este, para el concurso Miss Universo, llamaron aquí a Canal 6, en ese momento, con nuestro amigo Picos. Este, ¿cómo es que llama Picos? Es, él, que estaba de gerente en ese momento, en Canal 6, este, les preguntó que, que cuál grupo estaba sonando en Panamá en ese momento, para, para enviar el grupo, digamos, que tuviera más proyección en ese momento. Y era Gaviota con la canción Ella. Entonces, esa canción nos llevó a Panamá, y estuvimos en la final del, del concurso Miss Universo, este, tocando ahí entre todas las, las chiquillas. Yo, yo eso que estás comentando, yo he tenido la experiencia de estar en karaoke en Panamá. Ajá. Y como yo soy fiel seguidor de ustedes, hey, más de una vez me he cantado ella en Panamá. Ah, sí. Y eso que estás diciendo es, o sea, para que, yo lo he vivido, que la gente, me hizo mucha gracia que lo canté en un karaoke, y la gente la cantó conmigo. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, eso que estás diciendo es, y los karaoke, pues, es un lugar donde estamos gente de nuestras edades, ¿verdad? Eso es lo bonito del karaoke. Juan Diego, si nos podemos comunicar. José Rivera, ¿cómo está mi amigo José Rivera, que está aquí? Moisés Rivera, aquí está don Carlos Guzmán. ¿Qué le quiere preguntar usted, don Carlos? Muchas gracias. Muy buenas tardes por darme la oportunidad de participar, como en todos los programas tan lindos de la emisora, que son de mucho grado cultural. Bueno, yo no tengo nada que preguntarle a ese señor, porque él expresa su personalidad, su forma de ser, su sentimiento tan profundo y tan humano que tiene, que hasta nos polos le irradía. Felicitarlo por ese gran talento. Muchas gracias. Pero lo más lindo es como lo combina con humildad que él tiene, que lo comparte para bien de la humanidad, y para bien de lo que nos gusta la música, para compartirla. Que Dios me lo siga bendiciendo a don Carlos, al señor que me atendió ahí también, al compañero don Carlos ahí, ¿cómo es que se llama? Disculpe. José Solano. Don José, que Dios me lo bendiga. Yo tengo una camiseta suya que me gané en uno de sus programitas de karaoke, de la noche que transmite aquí los sábados. La guardo con mucho corazón. Le voy a ser muy sincero, no la he usado, la camiseta, porque le guardo mucho cariño, porque usted es otra gran persona también. Muchas gracias, de verdad. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Y que Dios me lo siga bendiciendo con esa gran sabiduría de humanidad, y de esa música tan linda, y a don José también, por ser tan lindas personas. Que Dios me lo siga bendiciendo, que eso se ha perdido mucho socialmente. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Eso es lo que queremos rescatar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de algo que Carlos, una vez y yo estuvimos hablando con Carlos Gutiérrez Pituza, y aquí está otra extraordinaria persona, don José, don Gerardo Rodríguez. Bienvenido, don Gerardo. Carlitos, quiere saludarte. Claro. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, yo, digamos, desde que estaba como hoy, cuando estaba Arcoíris Musical, iba a bailar a la semana de Navidad. Qué bueno. Tal vez usted no estaba, Carlitos, porque estaba muy pequeñillo, pero sus hermanos sí. Yo estaba chiquitillo, pero sí estaba. Yo era compañero de Pessoa, y... Ajá, sí. Bueno. Yo estaba chiquitillo, pero sí estaba. Que tocaba con ustedes. Aló. Aló, se cortó. Se nos fue la llamada. Sí. Bueno. Él estaba hablando de Pessoa. Pessoa es un gran amigo trompetista de San Paraño, Henry Pessoa, junto con Arnoldo Jiménez también, en el saxofón. Y ahí estábamos los demás del Gaviota. Tito Durán, el baterista fallecido del Gaviota, que fue mi cuñado también. Este... Y, este... En Arcoíris también estuvo algún tiempo el famoso músico Alan Torres. Ajá. Alan estuvo un tiempo tocando trombón con Arcoíris. Bueno, pero recibamos. Mire cómo te quiere la gente. Aquí está Don Rudy Guevara, desde San Francisco de los Ríos. Don Rudy, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está nuestro amigo Carlos Guzmán. ¿Qué le quiere preguntar usted? Sí, gracias. No, primero felicitarlo, y soy un fiel admirador de ese grupo por la calidad de música, por la calidad de voz, el sonido, bueno, todo, ¿verdad? Muchas gracias. Y quería preguntarle que si en algún tiempo Gaviota se inició con el nombre del Grupo Naranja. No, 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 el Grupo Naranja... Tengo entendido, pero no estoy seguro. Tengo entendido que fue un proyecto que quisieron desarrollar los muchachos de Abra Cadabra. Víctor Capusta y ellos estaban tratando de hacer un grupo costarricense, ¿verdad? Dirigido por ellos, y eso fue el Grupo Naranja. Sí, sí, es que hay una canción que ahorita no la recuerdo, que, bueno, porque Gaviota, desde que existe Gaviota, pues, siempre me ha gustado la música y he estado detrás de toda la música y todo lo concerniente a los movimientos de ustedes, que con tan grandes éxitos los han logrados. Y hay una canción, este... Ay, Jesús, se me ríe la letra ahorita, pero, este, no sé por qué en esa época, si no me equivoco, en una emisora, yo sé que no puedo dar el nombre, la ponían mucho, ¿perdón? Lo puede dar, no se preocupe, nosotros no tenemos ese tipo de cosas. Lo puedo dar, claro que no hay, no hay... Creo que era Radio Reloj que lo daban antes, un programa, este... Cuando busco tu cariño, decía la parte de la canción. Ajá, sí, sí. ¿Ya sabe cuál es? Sí, claro que sí. Sí, bueno, yo le hago un poco también a la batería y me gusta y carajoqueo mucho y carajoqueo mucho con las canciones de ustedes también. Y es cierto lo que hablaba el señor anterior, que sí es cierto, cuando se escucha esa canción, que definitivamente, pues, si uno pega un poquito la voz, pues, también, este, tiene pegue, ¿verdad? La gente le gusta, se pone uno a cantar y la gente se pone a bailar, etcétera. Este... ¿Cómo se llama? Y esa canción, pues, me gustaba mucho, son los cambios en la batería, cuando, cuando, este, creo que era Cinero, que te... Rogelio Cinero, que paraba en cierta parte de la canción y había unos cambios de la batería ahí, este... Y sí me gustaría escucharla, no sé si esa canción, este, se puede escuchar, pero yo no sé por qué tenía entendido que... ¿Cómo se llama la canción? Cuando busco tu cariño. Cuando busco tu cariño. Cuando busco tu cariño. Cuando busco tu cariño. Y, muy claro, este, le voy a, le voy a contar, ¿cómo es su nombre? Rudy Guevara, para ti. Rudy, este... Esa canción es histórica para nosotros, muy importante. Esa canción yo la compuse cuando ella estaba en el colegio. Estaba como en, digamos que en tercer o cuarto año, por ahí. Y entonces, este, los compañerillos, nos íbamos a serenatear a las compañeritas con esa canción. Precisamente, esa era una de las que no fallaban las serenatas. Cuando nosotros, este, la tocábamos después con Arco Iris, ¿verdad? Esa era una pieza nada más que solo yo la cantaba. Y, y mis compañeros del, del colegio. Este, la, la, esa canción se la, se la mostramos a la gente de, de Indica. Y le encantó la pieza y dijeron, esa puede ser la primera grabación de Gaviota. Y efectivamente, el primer disco de Gaviota es la canción Cuando busco tu cariño. Cuando busco tu cariño. Esa es la primera. Y comienza con una sola batería del fallecido Tito, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya nos queda muy, muy poco tiempo, ¿verdad? Vamos a, a recibir la llamada de José Manuel Ramos desde, desde Tres Ríos. Ah, sí, sí. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Qué bien, ustedes? Rapidito y conciso, porque ya estamos, ya estamos casi fuera de... Sí, sí, de tiempo, ¿no? Yo entiendo. Saludos a Carlos, este, Carlos, gran placer. Aquí les llamo desde Tres Ríos. Eso. Tengo muchos recuerdos buenos de Gaviota, porque imagínense usted que el baile de grabación de Mirvana, en el 7-7, fue aquí en Tres Ríos, en Roma Alegre, ¿te acuerdas? Sí, qué bueno. No sé si te acuerdas de Nazario Conejo. Claro. Nazario murió, ¿verdad? Él, este, lamentablemente murió hace un tiempo atrás, ¿verdad? Pero, le recuerdo porque, inclusive, me acuerdo, y yo no sé si usted tiene, se acuerda cuánto se cobraba en ese tiempo, porque imagínese que en Tres Ríos venían con juntos a 10 colones, ¿verdad? Voy a mencionar ahí, Marfil, decía, ¿te acuerdas, sí? Sí, por supuesto. Y después un amigo mío ahí, Siguifeo, Villalobos, no sé si lo conoces, Sigu, que estuvo tocando ahí con otro proyecto que hizo Rogelio Cineros, ahí en cierto lugar, en Escazú, en el guitarrista, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y todos tus hermanos me recuerdo muy bien, y después cuando por ahí en un disco, en un proyecto de una cierta marca de cigarrillos, que no voy a decir, se sacó un disco, bueno, de música, un derby, ¿verdad? Ahí estuvimos el hombre ahí en la casa, y así rápidamente tuve el placer de conocer un amigo de ustedes, como es Jairo, Jairo, increíble, ¿verdad? Que estuvo por aquí, pero los recuerdos de Gaviotas son muchos, ¿verdad? Muy buenos, y sí te acordás de cuando se cobraban 10 pesos en los bailes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Claro, una pregunta rápido, ¿dónde quedaba esa soja de Navidad? ¿Qué dice ese muchacho? ¿Qué era eso? La soja de Navidad quedaba en el costado sur de la iglesia de San Parados. Somos de San Parados. Donde antes había un... donde actualmente hay un centrito comercial. Bueno, Carlitos, de verdad, un placer. Quedó media hora, ¿sí son nada? Sí, se nos hizo muy corto, y yo pensé que era una hora, entonces estábamos como dándole tiempo a las cosas. Nada más, voy a aprovechar los últimos momentos para recomendarles el nuevo disco que tenemos, que se llama Gaviota la Italiana, que no pudimos hablar de eso. Pero no te preocupes, vamos a hacer una cosa, nos vamos a comprometer usted y yo, el próximo lunes no puedo, y no te voy a decir así, pero en 15, ¿qué te parece para venir a hablar de todos los nuevos proyectos de Gaviota? Ok, ese lunes no puedo porque vamos a estar con el coro maravilloso en México, pero bueno, después de regresar de la gira, entonces nos ponemos de acuerdo. Juan, de verdad, muchas gracias, ¡nos vamos! ¡Gracias!